Le platico que atrapan a un hombre tras persecución policíaca ya en la capital del estado. Le tenemos imágenes, amigos, del auditorio. A exceso de velocidad tomó por el sur del bulevar Agustín Zamora y sin respetar el semáforo poniendo en riesgo a los piatones. Dobló hacia el oriente por el bulevar Juan Bautista Escalante hasta que finalmente se impactó contra una banqueta y le tengo los detalles. Una persecución policíaca ocurrió al norte de Hermosillo cuando un joven le imprimió velocidad a su vehículo al ver que los policías le pedían que se parara para una respectiva revisión. A ver, chavo, detente, te vamos a revisar el vehículo y te vamos a revisar a ti también porque sabemos y tenemos sospechas de que algo andas escondiendo. Hay una situación ahí que no nos huele bien, decían los elementos policíacos. Y bueno, el caso es que la policía de Hermosillo informó que los oficiales estaban en recorridos de vigilancia o recorridos de prevención, como le llaman ellos, en la colonia Pueblitos cuando recibieron el reporte de que en carro, sedán de color blanco, iban personas armadas. Cerca de las 12 horas de hoy, bueno, de ayer, en las calles Agustín Zamora y Natura, se percataron que un carro Volkswagen de color blanco coincidía con las características de la unidad que estaban precisamente buscando. Posterior a ello, los elementos le hicieron señales audibles y visuales al conductor que más tarde sería identificado como Héctor, pero en lugar de detenerse, aplastó el pedal del acelerador, o sea, se fue hasta el fondo del parque para imprimirle mayor velocidad. A exceso ya de velocidad tomó por el sur del boulevard Agustín Zamora y sin respetar semáforo, poniendo en riesgo a los peatones, dobló hacia el oriente del boulevard Juan Bautista Escalante. Ante la evidente persecución, varias unidades también se sumaron para detener al peligroso ocafre del volante que tomó por el boulevard Solidaridad hacia el sur y se tuvo que frenar debido al tráfico. Entonces, el Toretto, como le apodaron, decidió brincar su unidad por el camellón. ¡Qué óvole! A mí no me va a detener nadie, dijo. Si aquí ya se me acabó el paso, yo me subo aquí al boulevard, no pasa absolutamente nada. Pues se subió al boulevard Solidaridad y se tuvo que frenar también debido al tráfico. Fue entonces, amigos del auditorio, cuando el Toretto decidió brincar su unidad por este camellón que le insisto para llegar al boulevard Solidaridad y Rebeico. Ahí finalmente se impactó contra un carro de la marca Peugeot. Así fue asegurado por varios agentes quienes al realizar una revisión de persona y también del vehículo encontraron en la bolsa de una prenda de vestir un envoltorio de plástico en cuyo interior había material blanco y granulado característico de un narcótico. El conductor, el envoltorio y también, amigos del auditorio, y el vehículo fueron tornados de manera inmediata ante la autoridad investigadora. Así que por una bolsita, por una bolsita de plástico cuyo material blanco y granulado con características de un narcótico, usted sabe ya de cuál estoy hablando, amigo del auditorio, pues emprendió esa huida y puso en riesgo a muchísimas personas, muchísimos peatones, que obviamente el peatón cuando ve el semáforo ya para que le permite el acceso, pues va tranquilo porque sabe que ningún carro va a pasar a exceso de velocidad y que incluso van a ser el alto porque es pase peatonal en ese momento. Sin embargo, esta persona afortunadamente no atropelló a nadie y le empezaba a dar más fuerte al vehículo por una bolsita de cristal. No lo encontraron nada más. Ahora va a tener que pagar los daños de su vehículo, va a tener también que pagar los daños del vehículo que chocó y toda la infracción que eso también conlleva el día ayer tras la persecución donde se anduvo subiendo a los bulevares. Hizo todo un show, pues, nada más por una bolsita de cristal que hubiera sucedido, amigo del auditorio, si lo detienen, pues le encuentran la bolsita y vámonos recio, ¿qué tanto puede haber tardado ahí en la cárcel? Con un buen abogado salen menos de tres patadas, salen de manera inmediata. Pero ya ahora la situación se ha complicado para él porque puso en riesgo a muchísimas personas, también realizó esa persecución con los resultados ya descritos. Siete de la mañana ya con veintitrés minutos, siete...